Hola amigos de YouTube, hola amigos del Camino Deportivo. Bienvenidos a un nuevo video para el canal, un nuevo video para el Camino Deportivo. Estamos aquí en un nuevo video para el canal y como lo vieron en el título y en la miniatura del video, estaremos hablando de las próximas camisetas de los equipos más famosos del Barça, el Real Madrid y el Bayern Múnich para la próxima temporada 2022-2023, de las camisetas que por ahora se han filtrado. Lo más seguro es que las que estaremos viendo en este video sean las oficiales, las camisetas oficiales que usarán los clubes la próxima temporada. Así que, sin más nada que decir, ¡comenzamos! Primero estaremos analizando las camisetas que se han filtrado del FC Barcelona. El equipo blaugrana vestirá tres camisetas que por ahora se han desvelado, una beige, una que es la de local, rojo-azul, como todos los años, y la tercera que será una blanca con los colores del club, rojo y azul. Las tres con el patrocinio de Spotify. Vamos a analizar la primera, la de local. La verdad es que me gusta mucho el diseño que tiene. Al principio no me convencía, pero ahora la verdad no me disgusta para nada. Si le tengo que dar una nota, yo creo que le doy un 7. Me gusta bastante. Y yo creo que me parece mejor diseño que el de este año. Como vemos, lleva los colores característicos del club, con franjas variando entre azul y rojo. Analicemos ahora la segunda camiseta, la de visitante, que sería esta color beige. La verdad, me gusta bastante. Me recuerda a una que tuvieron por la temporada 2006 o 2007, 2005. En una de esas temporadas tuvieron una camiseta así beige. Les estaré poniendo la imagen en pantalla. Y la verdad, la de este año me parece bastante bonita, la que viene para la próxima temporada. La verdad, le voy a dar también un 7, igual que la de local. Y la tercera, que es una blanca con los colores del escudo del FC Barcelona, rojo y azul. Y con el patrocinio de Spotify. La verdad, también me gusta. O sea, ninguna de las tres me disgusta. No me parecen obras de arte, ni mucho menos. Pero la verdad, me gustan las tres. Así que a esta blanca también le voy a poner un 7. Por ahí. Yo creo que la local es un 7,5. La beige, un 7,5. Y esta, un 7,5-7. Un poquito menos que las otras. Creo que un 7,2, algo así. ¿A ti te gustan estas camisetas del FC Barcelona? Deja tu respuesta en los comentarios. Adiós. Ahora analizaremos la camiseta de su acérrimo rival, la del Real Madrid. Como vemos, un diseño yo creo que bastante parecido a la de este año. Solo que con las líneas de adidas color morado, detalles con negro. Y la verdad, me parece bastante bonita como la de este año. Me parece bastante bonita el color morado. Me parece mejor que la del FC Barcelona. Le voy a dar un 8,5. Para mí la de este año es un 9. Esta me gusta un poquito menos. O sea, la de este año me encanta. Para mí es un 9,9,5. Y esta es un 8,5. También me parece bastante, bastante bonita. Ahora analizaremos la del FC Bayern Múnich. El equipo alemán, el equipo de Robert Lewandowski, Thomas Müller, Manuel Neuer, entre otros. Esta sería su camiseta. Su nueva camiseta para la próxima temporada 2022-2023. Una que no se sale del patrón usual en todas las camisetas de los anteriores años. La verdad, no arriesga para nada. En mi opinión, no arriesga mucho. Aunque me sigue pareciendo un diseño bastante bonito. Si le tengo que dar una nota, yo le doy un 7. Igual que la del Barça, por lo mismo que no se arriesga tanto en su diseño. Ahora analizaremos las dos camisetas que por ahora se han filtrado del Chelsea. El actual campeón de la UEFA Champions League. Del vigente campeón. La primera, bueno, la del local. Que voy a decir lo mismo que el Bayern. No se arriesga mucho a comparación de años anteriores. Como ya lo he dicho, el patrocinio que tiene me parece bastante feo. No me gusta mucho. Y eso le quita bastante puntos a la camiseta. Además que no tiene ningún detalle. Es totalmente azul. Y ya. La verdad, no me gusta mucho. Le voy a dar un 5, 5 y medio. La verdad, no me gusta mucho esta camiseta del Chelsea. Y si vemos la que sería la segunda equipación del Chelsea, pues cambia un poco mi opinión. Me sigue pareciendo bastante feo el patrocinio, pero es color blanco y con franjas de color celeste o turquesa. Más bien turquesa. La verdad, me gusta mucho más que la local. Tampoco demasiado, pero le voy a poner un 6 y medio. Creo que no le llega al 7, pero un 6 y medio. La verdad, me parece mucho mejor que la de local. Y ahora vamos con un equipo italiano. La camiseta de la próxima temporada de la Juventus de Turín. La verdad, es un diseño que tampoco se sale demasiado del patrón de las camisetas de la Juventus. Pero la verdad, me gusta bastante. El patrocinio del Jeep me parece muy bonito. Y el diseño me gusta. La verdad, me gusta. Le voy a poner un 7 y medio. Me gusta bastante esta camiseta de la Juventus. Y me parece mejor que la de este año. Ahora analizaremos las que serían las próximas camisetas del Arsenal para la próxima temporada 2022-2023. Yo creo que estas serán las mejores del video, sin duda. Las tres están, pero bellísimas. Primero vamos con la de local, que tampoco se sale mucho del patrón de las que suelen ser las camisetas del Arsenal. Pero me gustan los detalles que tienen. Si le tengo que dar una nota, le doy un 8. La verdad, me gusta muchísimo. Si nos vamos a la rosada, que sería creo que la segunda camiseta o la tercera, me encanta. La verdad, es hermosa esta camiseta del Arsenal. Si le tengo que dar una nota, le doy un 9. Y la otra camiseta, que es negra, toda negra y con detalles en dorado, la verdad. Y con el escudito ahí del cañón del Arsenal. Me encanta. Para mí, mi favorita de las tres es esta. Si le tengo que dar una nota, yo creo que la perfección. Yo creo que la mejor del top le voy a dar un 10. De verdad, me encanta esta camiseta. Para mí, la mejor del top. Bueno, estoy diciendo la mejor del top, pero en realidad sería la mejor del video. Ahora analizaremos la camiseta del Atlético de Madrid. Que se arriesga mucho, eso hay que reconocerlo. Pero la verdad, no me gusta para nada este diseño de franja de Atlético de Madrid. No me gusta para nada. No sé cómo se verá en campo, porque en campo es otra cosa. Pero así viéndola por fotos, no me gusta para nada. Si le tengo que dar una nota, le doy un 3. Porque de verdad, me parece muy, pero que muy fea la camiseta del equipo colchonero. Y ahora analizaremos el último equipo que nos toca, que sería el PSG. Se han filtrado dos camisetas que utilizarían la próxima temporada 2022-2023. La de local y la visitante. Primero la de local, que no me gusta tanto porque se parece muchísimo a la que usaron en, creo que la antepasada temporada, en la 2020-2021. Creo que sí, estaré poniendo la foto en pantalla, se parece muchísimo a esa. No me parece un mal diseño, ojo, no estoy diciendo que es fea. Pero eso le quita puntos, se parecen mucho esas camisetas. Si le toca dar una puntuación, yo creo que le voy a dar un 7. No me parece nada del otro mundo. Y como digo, no es un diseño demasiado arriesgado. Y esta sería la segunda equipación que utilizaría el equipo parisino la próxima temporada. Una equipación color gris, con una franja que se va difuminando color negra y con el patrocinio de Jordan. La verdad, no es que me guste demasiado. Hay que verla en campo, porque en campo es otra cosa. Pero yo creo, o sea, así viéndola en foto, me gusta menos que la equipación de local. Si le toca dar una nota, le voy a dar un 6. No me gusta tanto. Y bueno amigos, después de ver todas estas camisetas, ¿qué te parecieron? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? Deja tu respuesta en los comentarios, porque aquí acaba el video. Espero que les haya gustado. Si es así, me ayudaría muchísimo que le den like, que se suscribieran al canal y que comenten qué les pareció. Si se siguen filtrando camisetas de otros equipos, los estaré informando y haremos una segunda parte de este video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, arroba el camino deportivo en TikTok y en Instagram, donde siempre estamos activos. Y sin más nada que decir, aquí me despido. Hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo. Adiós.